El deporte del boxeo ha producido a algunos de los atletas más imponentes físicamente de la historia y algunos de ellos son francamente impactantes. Hoy te traigo un top 10 de los boxeadores más altos que han subido a un ring de boxeo. Número 10. Jill Anderson. Anderson de 2 metros 13 centímetros de altura es el último de esta lista. Anderson solo tuvo dos peleas profesionales en los años 50. Ambas la ganó. Número 9. Marseilles Brown. Marcellus Brown con sus 2 metros 13 centímetros consiguió 33 victorias en sus 52 peleas. Fue campeón mundial de la CAM y la UMC. Además se enfrentó a grandes nombres como Trevor Berber, Lamont Brewster y Derrick Jefferson. Número 8. Taishan Dong. Taishan Dong es el octavo en esta lista. Con 2 metros y 13 centímetros también, Dong durante su vida se ha dedicado al baloncesto, el kickboxing, el hockey, la lucha libre e incluso el boxeo. En sus 6 peleas profesionales solo cosechó victorias. Número 7. Nikolai Baluev. El ruso Nikolai Baluev con una altura de 2 metros y 13 centímetros y 145 kilogramos es un auténtico monstruo. Baluev disputó 53 peleas saliendo victorioso en 50 y perdiendo solo dos. Aunque en un principio solo se le veía como una rareza y un gigante tosco, Baluev logró tener una gran carrera en la que consiguió el campeonato mundial de los pesos pesados por la Asociación Mundial de Boxeo. Número 6. Julius Long. Con 2 metros y 16 centímetros, el neozelandés Julius Long tuvo una carrera en la que enfrentó a buenos nombres dentro del mundo del boxeo. Pese a esto, no tiene grandes números, pues de 45 peleas solo ganó 18, 14 por nocaut. Número 5. Tom Payne. Tom Payne medía 2 metros y 18 centímetros y tenía una carrera promisoria en la NBA hasta que fue condenado por violación, ya que en la cárcel Payne comenzó a boxear logrando un récord de 2 victorias y 2 derrotas. Número 4. Jimmy Cooley. El irlandés de 2 metros y 18 centímetros disputó solo 6 combates profesionales que le bastaron para ser campeón peso pesado de Irlanda. Cooley ganó 3 de las 6 disputadas. Número 3. Evar Pogitar. El sudafricano alemán medía 2 metros y 18 centímetros. Esto lo convierte en el tercer boxeador más alto, pero para el libro de récord Guinness es el segundo. Pogitar fue un boxeador sudafricano de peso pesado que tuvo una exitosa carrera, como en su país natal. Ante esto, decidió probar suerte en Reino Unido y Estados Unidos. Aquí acumuló victorias y derrotas por igual. Número 2. John Rankin. John Rankin fue el segundo boxeador más alto de la historia, con 2 metros y 23 centímetros, siendo levemente más pequeño que el primer lugar. Hay poca información de la carrera de John, pero se dice que solo disputó una pelea, la cual ganó en 4 asaltos. Número 1. Koki Amitou. Koki Amitou fue el boxeador más alto de la historia. Con unos increíbles 2 metros y 24 centímetros de altura, de origen muy humilde, el rumano Amitou tenía una familia numerosa, donde él y un hermano menor padecerían de gigantismo. El año 1935, tuvo 3 peleas profesionales, las cuales ganó, pero solo un año después, fallecería por complicaciones de un resfriado, potenciado con la tuberculosis que sufrió de niño. Si el video te gustó, dale like, comparte y suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho. Muchas gracias, te ha hablado Velázquez Cuba y te deseo un feliz día. Velázquez Cuba y te deseo un feliz día.